¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. México es reconocido a nivel mundial por ser un país con una gran tradición telenovelera, pues muchas de las grandes producciones nacionales han triunfado al grado de ser transmitidas en otros países. Sin embargo, lo que quizás no sabías es que muchas de esas producciones que alcanzaron un gran éxito en realidad fueron adaptaciones de grandes telenovelas extranjeras. Seguramente en tu vida has visto por lo menos una telenovela de la que te has enganchado de principio a fin. Por eso, en esta primera parte de este gran especial te presentamos 150 adaptaciones de grandes éxitos de otros países, así como también algunas de sus propias historias originales mexicanas que también fueron adaptadas a versiones más modernas para la actualidad. Tere Sistema Mexicano realizó en 1961 Estafa de Amor. La primera versión de esta telenovela fue dirigida y producida por Ernesto Alonso. Fue protagonizada por Amparo Riveles y Raúl Ramírez. La segunda versión, bajo el mismo título Estafa de Amor, fue producida por Televisa bajo la producción de Ernesto Alonso en 1968 y protagonizada por Maricruz Olivier, Enrique Lizalde y Lorena Velázquez. Ernesto Alonso produjo para Televisa por tercera vez una nueva versión bajo el título El Engaño en 1986 y que fue protagonizada por Erika Buenfil y Fran Moro. En el año 1999, Televisa realizó una nueva versión titulada Laberintos de Pasión, producida por cuarta y última vez por el señor Ernesto Alonso y que tuvo como protagonistas a Leticia Calderón y Francisco Catorno. En 2016, Mapad López produjo una nueva adaptación bajo el nombre de Corazón que miente, telenovela protagonizada por Telma Matrigal y Pablo Lail. Corazón salvaje es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso en 1965, protagonizada por Chulixa Enrique Lizalde, Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix. Fue la primera vez que la gran historia de Caridad Bravo Adams se llevó a la televisión en México. Su éxito fue inmediato y hasta hoy es considerada como una joya de las telenovelas. Se realiza una segunda versión bajo el mismo título Corazón salvaje, producida por Ernesto Alonso en 1977. Fue protagonizada por Angélica María, Martín Cortés, Susana Dosamantes y Fernando Allende. La tercera versión de Corazón salvaje fue producida por José Rendón en 1993 y estuvo protagonizada con gran éxito por Edith González, Eduardo Palomo, Ana Colchero y Ariel López Padilla. La telenovela fue todo un suceso en audiencia en la década de los 90. En el año 2009, Salvador Mejía produce una cuarta versión protagonizada por Araceli Arámbula, Eduardo Yáñez y Cristian de la Fuente. Corona de Lágrimas fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimpstein para Telesistema Mexicano en 1965. Fue protagonizada por Prudencia Grifel, Enrique del Castillo, Jorge Labat y Evita Muñoz Chachita. Corona de Lágrimas está basada en la novela del mismo nombre difundida en 1955. En 1968 se realiza una versión cinematográfica con el mismo nombre protagonizada por Marga López y Enrique Lizalde. En 2012 se realizó una versión libre de la misma telenovela bajo el mismo título Corona de Lágrimas con la adaptación de Jesús Calzada y producida por José Alberto Castro. Protagonizada por Victoria Rufo, Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones. Maximiliano y Carlota fue una telenovela histórica de 1965 dirigida por Ernesto Alonso. Fue protagonizada por María Rivas y Guillermo Murray. La segunda versión se realiza entre 1994 y 1995 bajo el título El Vuelo del Águila. Fue protagonizada por los primeros actores Manuel Ojeda y Jacqueline Andere. El Derecho de Nacer fue una telenovela mexicana de 1966 producida por Ernesto Alonso. Protagonizada por María Rivas y Enrique Rambal como El Pichano. Fue la primera versión para la televisión de este clásico cubano. Adaptación de la radionovela de 1948. En 1981 Televisa realiza una segunda versión bajo el mismo nombre El Derecho de Nacer producida por Ernesto Alonso. Fue protagonizada con gran éxito por Verónica Castro y Sergio Jiménez. Coprotagonizada por Erika Wenfield y Humberto Zurita. La tercera versión del Derecho de Nacer fue producida por Carlos Sotomayor en el año 2001 y fue protagonizada por Kate del Castillo y Saúl Lizazo. Rubí es una telenovela de 1968 dirigida por Fernando Wagner y producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano. Basada en una historieta homónima escrita por Yolanda Vargas Dolce. Su éxito fue rotundo pero debido a las limitaciones de la televisión de la época, la poca cobertura que no cubría todo el país y la imagen en blanco y negro animaron a Yolanda Vargas Dolce a lanzar la versión en cine. La telenovela fue protagonizada por Fanny Cano, Antonio Medellín y Carlos Fernández. Se realiza una segunda versión de Rubí en el año 2004 producida por José Alberto Castro y protagonizada con gran éxito por Bárbara Mori, Eduardo Santa Marina y Sebastián Rulli. En 2020 se realiza una tercera adaptación formato serie de Rubí producida por Carlos Bardazano. Fue protagonizada por Camila Soddy. Fue la tercera producción de Fábrica de Sueños. Yesenia fue una telenovela mexicana producida por Telesistema Mexicano en 1970 bajo la realización de Valentín Pimstein. Estuvo protagonizada por Fanny Cano y Jorge Labat. En 1987 se realiza una segunda versión producida por Irene Sabido para la cadena Televisa. Fue protagonizada por Adela Noriega en su gran lanzamiento protagónico junto a Luis Uribe. Fue la segunda adaptación para televisión de la historieta homónima de Yolanda Vargas Dolce. La gata fue una telenovela venezolana producida por Cadena Venezolana de Televisión entre 1966 y 1968. Es original de la escritora cubana Inés Rodena basada en su radionovela del mismo nombre. Fue protagonizada por Peggy Walker y Manolo Coego. En México se realiza la primera versión en 1970 bajo el mismo nombre La gata producida por Valentín Pimstein para Televisa y protagonizada por María Rivas y Juan Ferrara. La segunda adaptación se realiza en 1983 también producida por Valentín Pimstein titulada La Fiera. Fue protagonizada con gran éxito por Victoria Rufo y Guillermo Capetillo. La tercera versión se realiza en el año 1993 producida por José Rendón bajo el título Sueño de Amor. Fue protagonizada por Angélica Rivera y Omar Fierro. Por un beso producida por Angeli Nesma en el año 2000 es la cuarta versión de La gata. Fue protagonizada por Natalia Esperón y Víctor Noriega. Una quinta versión se realiza en el año 2014 bajo el título Nuevamente de La gata. Fue protagonizada por Maite Perroni y Daniel Arenas. La sonrisa del diablo fue una telenovela mexicana del año 1970 producida por Ernesto Alonso. Fue protagonizada antagónicamente por Maricruz Olivier y Jorge Vargas quienes interpretaban a una pareja de amantes crueles y ambiciosos. En 1992 Ernesto Alonso produce la segunda versión de La sonrisa del diablo. Protagonizada por Rebeca Jones, Enrique Álvarez Félix y Ernesto Laguardia. Muchacha italiana viene a casarse es una telenovela mexicana producida y dirigida por Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano en 1971 la cual es una adaptación de la telenovela argentina del mismo nombre producida en 1969. La telenovela fue protagonizada con gran éxito por Angélica María y Ricardo Blume. Se realiza una segunda versión producida por México en el año 1987 bajo el título Victoria de la mano de Ernesto Alonso y fue protagonizada por Victoria Rufo y Juan Ferrara. La tercera adaptación bajo el título de muchacha italiana viene a casarse se realiza en 2014 producida por Pedro Damián, protagonizada por Livia Brito y José Rod. Ha llegado una intrusa es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para la cadena Televisa en 1974. Fue protagonizada por Jacqueline Andere y Joaquín Cordero. En el año 1992 Carlos Sotomayor produjo para Televisa Vida Robada un nuevo remake de esta historia protagonizada por Erika Wenfield y Sergio Coiri. Lo imperdonable es una telenovela mexicana producida por el señor telenovela Ernesto Alonso entre 1975 y 1976. Fue protagonizada por la actriz española Amparo Riveles, Armando Silvestre y Rogelio Guerra. En el año 2000 el productor Juan Osorio llevó nuevamente a la pantalla esta historia titulada Siempre te amaré, protagonizada por Laura Flores, Fernando Carricho y Arturo Peniche. En 2015 se realiza otro remake bajo el título de Lo imperdonable. Es una adaptación de la combinación entre La Mentira y Lo imperdonable, producida por Salvador Mejía y protagonizada por Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras. Pobre Clara fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en 1975. Fue protagonizada por Chela Castro y Julio Alemán. El productor Enrique Segoviano realiza una nueva versión de esta historia en 1995 titulada Pobre Niña Rica, protagonizada por Victoria Rufo y Ariel López Padilla. Marcha Nupcial fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en el año 1977. Fue protagonizada por Alma Muriel y Carlos Piñar. En 1996 Televisa de la mano de Juan Osorio realiza la segunda versión de esta historia bajo el nombre de Marisol, protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Santa Marina. En 1969 se produce la versión original en Venezuela titulada Abandonada, protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray. La Venganza fue una telenovela producida por Valentín Pimstein en 1977, protagonizada por Elena Rojo y Enrique Lizalde. Está basada en la radionovela La Indomable, escrita por la cubana Inés Rodena. La primera versión que se realiza de este melodrama fue la telenovela venezolana La Indomable en 1975, protagonizada por Marina Baura y Elio Rubens. Televisa realizó en México en el año 1994 una segunda versión titulada Marimar. Fue producida por Verónica Pimstein y protagonizada con éxito rotundo por Thalía y Eduardo Capetillo. En 2013 se realiza una tercera versión titulada Corazón Indomable. La telenovela fue protagonizada por Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas. Domenica Montero fue una telenovela venezolana producida por Valentín Pimstein en 1978. Está basada en La Doña, una historia original de la cubana Inés Rodena, adaptada por Caridad Bravo Adams y protagonizada por Irán Eori y Rogelio Guerra. La versión original de esta telenovela fue producida por Venezuela bajo el nombre de La Doña, producida en 1972, protagonizada por Lila Morillo y Elio Rubens. Televisa realizó un nuevo remake de esta telenovela titulada La Dueña, producida por Florinda Mesa, protagonizada con gran éxito por Angélica Rivera y Francisco Gatorno. Televisa realizó una tercera versión llamada Soy tu dueña, bajo la producción de Nicandro Díaz en 2010. Fue protagonizada con gran éxito por Lucero y Fernando Colunga. Viviana es una telenovela producida por Valentín Pimstein en 1978. Fue protagonizada por Lucía Méndez y Héctor Bonilla. Viviana está basada en la radionovela La Galleguita, de Inés Rodena. Televisa realiza una nueva versión en 1985, titulada Los años pasan, protagonizada por Laura Flores y Manuel Zaval. La segunda parte de Valentina, telenovela mexicana, producida por José Alberto Castro en 1993, protagonizada por Verónica Castro y Rafael Rojas, estuvo basada en esta historia de Inés Rodena. En 1998 llega otro remake, realizado por Televisa bajo el título De Camila, producida por Angélica Nesma y protagonizada por Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Los ricos también lloran es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en 1979. Fue protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra. La telenovela fue todo un éxito y fue exportada a más de 120 países y doblada a 25 idiomas. La historia fue escrita por Inés Rodena basada en la radionovela del mismo nombre. En el año 1995 Televisa estrenó una nueva versión llamada María la del Barrio, protagonizada con gran éxito por Thalía y Fernando Colunga. Fue producida por Angélica Inés Mamedina. Al Rojo Vivo fue una telenovela producida por el señor telenovela Ernesto Alonso en 1980. Fue protagonizada por Alma Muriel y Frank Moro. Televisa realiza una nueva versión titulada El precio de tu amor en 2000. También producida por Ernesto Alonso, protagonizada por Eugenia Cauduro y Eduardo Santa Marina. Colorina es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en 1980. Fue protagonizada con gran éxito por Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix. Colorina fue una versión de la telenovela de origen chileno La Colorina producida por TVN en 1977. Televisa realizó en México en el año 2001 otra adaptación de esta telenovela de la mano de Juan Osorio llamada Salomé. Protagonizada con gran éxito por Edith González y Guy Ecker. Soledad es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en 1980 para Televisa. Fue protagonizada por Libertad Lamarque y Rafael Valedón. Soledad es un remake de la telenovela venezolana Corazón de Madre producida en 1970. En 1996 Televisa realizó otra versión de esta historia titulada Bendita Mentira, protagonizada por Angélica María, Sergio Catalán y Mariana Levy. El Hogar que yo robé es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en el año 1981. Estuvo protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara. Está basada en la radionovela El Hogar que yo robé, original de la escritora Inés Rodena. La versión original fue la telenovela venezolana La Usurpadora producida por Radio Caracas Televisión en 1971. Protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray. En el año 1998 Televisa realizó una nueva versión que llevó por nombre La Usurpadora, producida por Salvador Mejía y protagonizada con gran éxito por Gabriela Spanik y Fernando Colunga. Televisa realiza una nueva versión homónima en el año 2019 formato serie titulada La Usurpadora, protagonizada por Sandra Echeverría y Andrés Palacios. Bianca Vidal fue una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en el año 1982. Está basada en la radionovela María Salomé, original de Inés Rodena. Estuvo protagonizada por Edith González en su primer protagónico y Salvador Pineda. En 1995 el productor Juan Osorio realizó una nueva versión de esta telenovela titulada María José, protagonizada por Arturo Peniche, Claudia Ramírez y Ana Patricia Rojo. Chispita fue la tercera novela infantil producida por Valentín Pimstein y fue transmitida en 1982. Estuvo protagonizada por Lucerito, Angélica Aragón y Enrique Lizalde. Esta telenovela fue todo un éxito no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Chispita es una versión de la telenovela argentina Andrea Celeste, producida en 1979 y protagonizada por Andrea del Boca. En el año 1996 Televisa realizó una nueva versión de esta telenovela que llevó por título Luz Clarita, protagonizada por Daniela Luján, César Ébora y Verónica Merchant. La producción también registró buenos niveles de audiencia. Amalia Batista es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein entre los años 1983 y 1984. Fue protagonizada por Susana Dos Amantes, Rogelio Guerra y Roberto Ballesteros. Debido a su éxito, la empresa le impuso al productor Carlos Romero alargar la telenovela, por lo que le empató otra historia de Inés Rodena, La Doctorcita. Amalia Batista es un remake de la telenovela venezolana Iliana producida en 1977, protagonizada por Lila Moricho, Grecia Colmenares y Giancarlo Simancas. En 1994 Televisa realizó una segunda versión de esta historia titulada Prisionera de Amor, producida por Pedro Damián y protagonizada por Maribel Guardia y Saúl Lizazo. Bodas de Odio es una telenovela mexicana de época, producida por Ernesto Alonso en 1983. Es una historia original de Caridad Bravo Adams, adaptada por primera vez a la televisión por María Zaratini. Fue protagonizada por Cristian Bad, Miguel Palmer y Fran Moro. Se realizó una versión de esta historia titulada Amor Real, producida por Carla Estrada en 2003, protagonizada por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas. Televisa realizó una segunda versión titulada Lo que la vida me robó, producida por Angel Inés Mamedina en el año 2013. Fue protagonizada por Angelique Pocher, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán. El amor tiene cara de mujer es una telenovela producida por Valentín Pimstein en 1971, protagonizada por las destacadas actrices Silvia Derbez, Irán Eori, Irma Lozano y Lucy Gallardo. La telenovela mantuvo altos índices de audiencia por medio de 400 capítulos. Es una versión de la telenovela argentina El amor tiene cara de mujer, la cual se transmitió entre 1964 y 1970. Fue uno de los mayores éxitos televisivos de ese país de la década de los 60. Televisa realiza una nueva versión producida por Valentín Pimstein titulada Principesa en 1984. Fue protagonizada por Irán Eori, Angeli Caragón, Savi Kamalish y Anabel Ferreira. En el año 2007 llega otra versión titulada Palabra de Mujer, producida por José Alberto Castro y protagonizada por Edith González, Yadira Carricho, Ludwig Capaleta y Cintia Clitbo. Tú o Nadie es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso en 1985. Fue protagonizada con gran éxito por Lucía Méndez, Andrés García y Salvador Pineda. Televisa realizó en el año 1995 una versión de esta telenovela de la mano del productor José Alberto Castro titulada Acapulco Cuerpo y Alma, protagonizada por Patricia Manterola y Saúl Lizazo. En 2009 Carla Estrada produjo una nueva versión llamada Sortilegio, protagonizada por Jacqueline Bracamontes y William Levy. Vivir un poco es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en 1985. Fue protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra. Estuvo basada en la historia chilena La Madrastra producida por Canal 13 en 1972. Esta fue la versión original y obtuvo gran éxito y trascendencia en Chile. En el año 2005 Televisa realiza con gran éxito una nueva versión producida por Salvador Mejía, protagonizada por Victoria Rufo y César Ébora. De pura sangre es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso entre 1985 y 1986. Fue escrita por María Zaratini y protagonizada con gran éxito por Christian Bath y Humberto Zurita. En 1997 Televisa realizó un remake de esta telenovela titulado La Jaula de Oro, producida por José Rendón y protagonizada por Edith González y Saúl Lizazo. En el año 2012 se estrenó una nueva versión de esta historia titulada Amor Bravío, producida por Carlos Moreno y protagonizada por Silvia Navarro y Christian de la Fuente. Esta última registró altos índice de audiencia. El Camino Secreto es una telenovela mexicana producida por Emilio La Rosa en 1986. Fue protagonizada por Daniela Romo, Salvador Pineda y Gabriela Rivero. En el año 2006 Televisa realizó una nueva versión de esta telenovela llamada La Verdad Oculta, producida de nueva cuenta por Emilio La Rosa y protagonizada por Galilea Montijo, Gabriel Soto, Eduardo Yáñez y Alejandra Barros. Cabe destacar que en esta versión también se basaron en el argumento de Al final del arco iris de 1982. Cuna de Lobos es una exitosa telenovela mexicana escrita por Carlos Olmos, producida y dirigida por Carlos Telles entre 1986 y 1987. Fue protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega, con la participación antagónica de la primera actriz María Rubio como la villana principal. Es considerada una de las mejores telenovelas en la historia de la televisión mexicana. En 2019 se realiza una versión formato serie de 25 capítulos titulada Cuna de Lobos, producida por Giselle González. Fue protagonizada antagónicamente por Paz Vega, junto a Paulette Hernández, Gonzalo García Vivanco y Diego Amusrutia. La serie no alcanzó el éxito de la versión original. Monte Calvario es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en el año 1986. Estuvo protagonizada por Edith González y Arturo Peniche. Monte Calvario está basada en la radionovela La mujer que no podía amar, original de Delia Fiallo. Televisa realizó una nueva versión titulada Te sigo amando, telenovela adaptada por René Muñoz, producida por Carla Estrada en 1996. Fue protagonizada por Claudia Ramírez y Luis José Santander. En 2011 Televisa realizó otra versión llamada La que no podía amar, producida por José Alberto Castro y protagonizada por Ana Brenda Contreras, Jorge Salinas y José Rón. Las tres versiones alcanzaron altos índices de audiencia. La Indomable es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Cheridán, producida por Yulixa en 1987. Fue protagonizada con gran éxito por Leticia Calderón y Arturo Peniche. En 1999 Televisa realizó una versión de esta historia titulada Alma Rebelde, producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Lisette Morelos y Eduardo Verástegui. Pobre señorita Limantour es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada en 1987. Fue protagonizada por Ofelia Cano y Víctor Cámara. Pobre señorita Limantour es una versión de la telenovela venezolana Regina Carbonell, producida por Radio Caracas Televisión en 1972, protagonizada por Doris Wells y Raúl Amundaray. En 2005 se realizó una versión titulada El amor no tiene precio, protagonizada por Susana González y Víctor Noriega. Esta versión a su vez se fusionó con la radionovela Charito Carvajal de Inés Rodena. Quinceañera es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada en 1987. Está basada en la película del mismo nombre filmada en los años 1960. La telenovela fue protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas. En el año 2000 se realizó una adaptación llamada Primer Amor a Mil Por Hora, producida por Pedro Damián y protagonizada por Anaí, Anarayevska, Cuno Becker y Valentino Lanús. En 2010 se estrenó una tercera versión llamada Miss 15, producida nuevamente por Pedro Damián y protagonizada por Paulina Goto, Natasha Dupeiron, Yago Muñoz y Jack Duarte. Rosa Salvaje es una telenovela mexicana producida por Televisa en el año 1987 de la mano de Valentín Pimstain. Fue protagonizada con gran éxito por Verónica Castro y Guillermo Capeticho. Rosa Salvaje es una fusión de las radionovelas La Gata y La Intomable de Inés Rodena, de las cuales se hicieron varias versiones. Amor en Silencio es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada en 1988. Este melodrama es uno de los más recordados por el público mexicano. Contó con dos partes, la historia de Marisela y Fernando y la de Ana y Ángel. La primera parte fue protagonizada por Erika Buenfil y Arturo Peniche. La segunda etapa de la historia fue protagonizada por Erika Buenfil y Omar Fierro. La telenovela alcanzó a registrar altos índices de audiencia. Televisa realizó en el año 2015 una nueva versión titulada A que no me dejas, producida por Carlos Moreno y protagonizada por Camila Sodi, Osvaldo Benavides, Ignacio Casano, Brandon Peniche y Laura Carmine. Dulce Desafío es una telenovela juvenil mexicana producida por Yulixa y Eugenio Cobo entre 1988 y 1989. Fue protagonizada por Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Televisa realizó en el año 2000 una nueva versión de esta telenovela titulada Locura de Amor, producida por Roberto Gómez Fernández y protagonizada por Juan Soler y Adriana Nieto, quien después fue reemplazada por Irán Castillo. Pasión y Poder fue la primera telenovela que produjo el reconocido productor Carlos Sotomayor en el año 1988 para Televisa. Fue protagonizada por Diana Bracho y Carlos Bracho. En 2006 Salvador Mejía produjo Mundo de Fieras, siendo una fusión de esta telenovela con la argentina Rolando Rivas el taxista y la telenovela venezolana Mundo de Fieras. Fue protagonizada por César Ébora, Gabi Espino, Sara Maldonado y Sebastián Rulli. En el año 2015 José Alberto Castro produce una nueva versión conservando el título original Pasión y Poder. Estuvo protagonizada por Jorge Salinas y Susana González. Carrusel es una exitosa telenovela infantil producida por Valentín Pimpstain en 1989. La conmovedora historia fue protagonizada por Gabriela Rivero como la maestra Jimena. Carrusel es una adaptación de la telenovela argentina Señorita Maestra producida entre 1983 y 1985. Esta versión original fue protagonizada por Cristina Lemercier. En 1992 Valentín Pimpstain realizó una secuela de esta telenovela titulada Carrusel de las Américas, protagonizada por Gabriela Rivero, Ricardo Blume y Xavi Kamalich. En el año 2002 Televisa realizó una nueva versión titulada Vivan los niños, producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo y Joaquín Cordero. Mi segunda madre es una exitosa telenovela mexicana producida por Juan Osorio en 1989. Fue protagonizada por María Sorté y Enrique Novi. En el año 2013 Televisa realizó una nueva versión titulada Por Siempre mi amor, producida por Ignacio Sala Madero y protagonizada por Susana González y Guy Ecker. Simplemente María es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimpstain en 1989. Está considerada como una de las telenovelas mexicanas más exitosas a nivel internacional. Fue protagonizada por Victoria Rufo, Manuel Zaval y Jaime Garza. Simplemente María es una adaptación de la telenovela original argentina Simplemente María producida en 1967 y que llegó a ser un gran éxito en toda América en su versión peruana de 1969. En el año 2015 Televisa realizó una nueva versión de esta telenovela titulada Simplemente María producida por Ignacio Sala Madero y protagonizada por Claudia Álvarez José Rón y Ferdinando Valencia. Teresa es una telenovela mexicana producida por Lucio Orozco en 1989. Fue protagonizada por Salma Hayek, Rafael Rojas, Daniel Jiménez y Miguel Pizarro. Teresa es una versión de la telenovela original mexicana Teresa producida en 1959 y fue protagonizada con gran éxito por Maricruz Olivier y Luis Beristain. En 1967 se llevó a la pantalla El Cuarto Mandamiento producida por Valentín Pimpstain y protagonizada por Pituca de Foronda y Guillermo Cetina. En el año 2010 el productor José Alberto Castro realizó una nueva versión con el mismo nombre protagonizada con gran éxito por Angelique Poyer y Sebastián Rulli. Cuando llega el amor es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada en 1990. Fue protagonizada por Lucero y Omar Fierro. En el año 2007 bajo la producción de Ignacio Sada Madero se estrenó Bajo las riendas del amor, un remake de esta telenovela protagonizada por Adriana Fonseca y Gabriel Soto. La telenovela no alcanzó el éxito de la versión original. Cadenas de Amargura es una exitosa telenovela mexicana producida por Carlos Sotomayor en 1991. Fue protagonizada por Daniela Castro y Raúl Araiza. En el año 2008, el productor Carlos Moreno realizó una nueva versión titulada En Nombre del Amor, protagonizada por Alison Loss y Sebastián Zurita. La telenovela registró buenos niveles de audiencia. Yo no creo en los hombres fue una telenovela mexicana producida por Lucy Orozco en 1991. Fue protagonizada con gran éxito por Gabriela Roel y Alfredo Adame. Yo no creo en los hombres está basada en la radionovela del mismo nombre escrita por Caridad Bravo Adams. La primera versión para televisión fue No creo en los hombres, producida por Ernesto Alonso en 1969 y protagonizada por Maricruz Olivier y Carlos Fernández. La segunda parte de la telenovela Pelo de Novia, producida por Juan Osorio en 2003, protagonizada por Susana González y Eduardo Santa Marina, también estuvo basada en esta misma historia. En el año 2014, Televisa realizó una nueva versión titulada Yo no creo en los hombres, producida por Giselle González y protagonizada por Adriana Luvier y Gabriel Soto. Muchachitas es una exitosa telenovela juvenil producida por Emilio La Rosa en 1991. Fue protagonizada por Kate del Castillo, Cecilia Tijerina, Tiara Escanda y Emma Laura. Emilio La Rosa realizó una nueva versión en 2007 llamada Muchachitas como tú, protagonizada por Ariadne Díaz, Begoña Narváez, Gabriela Carrillo y Gloria Sierra. La telenovela no tuvo el éxito de la primera versión original. La pícara soñadora es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein en el año 1991. Fue protagonizada por Mariana Levy y Eduardo Palomo. Televisa realizó una versión en el año 2005 para el público infantil, bajo el título de Sueños y Caramelos. Estuvo protagonizada por Alexandra Rosaldo, René Strickler y Nashla Aguilar. Argentina realizó la primera versión original titulada La pícara soñadora para la televisión en el año 1968. Fue protagonizada por Evangelina Salazar. Valeria y Maximiliano es una telenovela mexicana producida por Carlos Sotomayor en el año 1991. Fue protagonizada con gran éxito por Leticia Calderón y Juan Ferrara. En el año 2006, el productor Roberto Hernández llevó a las pantallas una nueva versión titulada Heridas de amor, protagonizada por Jacqueline Bragamontes y Guy Ecker. Sin embargo, esta telenovela no tuvo el éxito esperado. Según muchos críticos de televisión, se debió a los cambios hechos al guión original. El Abuelo y Yo es una exitosa telenovela infantil producida por Pedro Damián en 1992. Fue protagonizada por Jorge Martínez de Hoyos, junto a las actuaciones infantiles de Gael García Bernal y Ludwig Capaleta. En el año 2003, Televisa realizó un remake de esta telenovela titulado De Pocas Pocas Pulgas, producida por Mapat López y protagonizada por Ignacio López Tarso, Santiago Miravent y Natasha Dupeiro. Caminos Cruzados es una telenovela mexicana producida por Gerbal Rosano en 1995. Fue protagonizada por Mariana Levy y Ariel López Padilla. Caminos Cruzados es una adaptación de la telenovela brasileña Todo o Nada, producida por Rede Manchete en 1986. Los Parientes Pobres es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 1993. Fue protagonizada con gran éxito por Lucero y Ernesto Laguardia. En el año 2008 se realizó otra versión titulada Juro que te amo, producida por Mapat López y protagonizada por Ana Brenda Contreras y José Rohn. La telenovela no tuvo el éxito de la primera versión original. Lazos de amor es una exitosa telenovela mexicana producida por Carla Estrada en 1995. Estuvo protagonizada por Lucero y Luis José Santander. En el año 2016 la productora Angelinesma realizó una nueva versión titulada Tres veces Ana, protagonizada por Angelique Boller en el personaje de Las Trillizas. Cañaveral de Pasiones es una exitosa telenovela mexicana producida por Christian Babb y Humberto Zurita en 1996. Fue protagonizada por Daniela Castro y Juan Soler. Está basada en las novelas una sombra entre los dos y al pie del altar de Caridad Bravo Adams. Televisa realizó en el año 2012 una nueva versión titulada Abismo de Pasión, producida por Angelinesma y protagonizada por Angelique Boller, David Cepeda y Mark Thatcher. Confidente de secundaria fue una telenovela mexicana producida por Marco Flavio Cruz y Luis de Llano Macedo en 1996. Fue protagonizada por Julieta Rosén, Julio Alemán, Irán Castillo, Flavio César y la primera actriz Margarita Isabel. En el año 2011 Televisa realizó una nueva versión titulada Esperanza del Corazón, producida también por Luis de Llano Macedo y protagonizada por Bianca Marroquín y Patricio Borghetti. Esta versión es una fusión entre confidente de secundaria y agujetas de color de rosa. Sentimientos ajenos es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro en 1996. Fue protagonizada por Cholanda Andrade y Carlos Ponce. Sentimientos ajenos está basada en la radionovela chilena Dos mujeres y un hombre. Televisa realizó en 1967 una versión de esta historia titulada Un ángel en el fango, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Silvia Derbez, Magda Guzmán y Norma Lazareno. Mi querida Isabel es una telenovela mexicana producida por Angeline Esma para Televisa en 1996. Fue protagonizada por Carla Álvarez y Ernesto La Guardia. Mi querida Isabel es una versión de la telenovela Paloma producida por el señor telenovela Ernesto Alonso en 1975, protagonizada por Ofelia Medina y Andrés García. Televisa realizó una versión en el año 2015 producida por Roberto Hernández Vázquez titulada Amor de Barrio y protagonizada por Renata Nocni, Mane de la Parra, Alejandra García y Pedro Moreno. Esmeralda es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan y la primera telenovela producida por Salvador Mejía en su carrera como productor en el año 1997. Fue protagonizada con gran éxito por Leticia Calderón y Fernando Colunca. La primera versión de esta telenovela también titulada Esmeralda fue una producción venezolana realizada en 1979 por la cadena venezolana Benevisión, basada en una historia original de la escritora Delia Fiacho. Fue protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Sin Ti es una telenovela mexicana producida por Angelinesma en 1998. Fue protagonizada por Gabriela Rivero y René Strickler. Sin Ti es una versión de la telenovela Verónica producida por Valentín Pimstein en 1980, que fue protagonizada por Yulixa y Ricardo Blume, la cual está basada en la radionovela de Inés Rodenas, Muchachas de hoy. Mi pequeña traviesa es una telenovela de corte juvenil mexicana producida y dirigida por Pedro Damián entre 1997 y 1998. Fue protagonizada por Michelle Pierre y Héctor Soberón. Mi pequeña traviesa es una adaptación de la telenovela peruana Me llaman gorrión, original del escritor Abel Santa Cruz, producida por Panamericana Televisión en el año 1974. Televisa realizó en 2010 una segunda versión de esta telenovela titulada Niña de mi corazón, también producida por Pedro Damián y protagonizada por Erick Elías y Paulina Goto. Vivo por Elena es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio en el año 1998. Fue protagonizada por Victoria Rufo y Saúl Lizazo. La cadena venezolana Benevisión realizó la versión original de esta historia con el título de La señorita Elena, original de Delia Fiacho, producida en 1967 y protagonizada por Marina Baura y José Bardina. Una luz en el camino es una telenovela mexicana producida por Mapat López en 1998. Fue protagonizada por Guillermo Capetillo, Verónica Merchant y Mariana Botas. Esta es una adaptación de El Árbol Azul, telenovela argentina producida por El Trece en 1991, protagonizada por Belén Blanco, Andrés Vicente y Morena Truchas. Preciosa es una telenovela de corte juvenil mexicana producida por Pedro Damián en 1998. Fue protagonizada por Irán Castillo y Mauricio Islas. Preciosa está basada en la radionovela La huerfanita. La primera versión original fue Sabrina, telenovela venezolana producida por Radio Caracas Televisión en 1976, protagonizada por Elianta Cruz y Jorge Palacios. La mentira es una telenovela mexicana original de Caridad Bravo Adams, producida por Carlos Sotomayor en 1998. Fue protagonizada con gran éxito por Kate del Castillo y Guy Ecker. Es una versión de la telenovela La mentira dirigida y producida por Ernesto Alonso en el año 1965, protagonizada por Chulixa, Enrique Lizalde y Fanny Cano. Televisa realiza otra versión titulada El amor nunca muere en 1982, producida de nueva cuenta por el señor Ernesto Alonso. Fue protagonizada por Cristian Bath y Fran Moro. En 2010 Televisa realiza una nueva versión titulada Cuando me enamoro, producida por Carlos Moreno y protagonizada con gran éxito por Silvia Navarro y Juan Soler. Y para no creerlo, cinco años después, Televisa realiza otra versión, esta vez bajo el título de Lo imperdonable. Es producida por Salvador Mejía y protagonizada por Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras. Bueno y de esta manera culminamos esta primera parte de este gran especial. No te pierdas nuestra segunda parte que inmediatamente estará disponible para que te sigas sorprendiendo con esta larga lista de versiones realizadas por Televisa. Ambas partes estarán disponibles al mismo tiempo. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones para todos.